¿Cómo dejar ir a quien ya no te ama? Esta es la manera de volver a recuperar ese poder de tu amor y de tu felicidad. Así que, si estás viviendo esta situación, quédate hasta el final del vídeo porque quiero ayudarte. Hola soñadores, espero que estéis bien, espero que estéis enfocados en eso que vosotros queréis ver en vuestra vida, que estéis dejando de lado eso que no queréis y, lo más importante, espero que os estéis amando de cada día un poquito más porque ahí está la clave de todo, de no tener que estar ni esperando ni necesitando y ya por fin saber seleccionar lo que es amor y de lo que te tienes que alejar. Me encuentro retransmitiendo por aquí por mi canal de YouTube María Torremoro, así que aprovecho para daros las gracias de corazón a todos los que me veis ahora, a todos los que me estaréis viendo después y todos los que me seguís y me veis por mis diferentes redes sociales. Gracias también a todas las personas que os vais incorporando nuevos cada día, os suscribís y activáis la campanita para no perderse ningún vídeo. Mirad, grabo este vídeo porque sé lo dolorosa que es esta situación cuando alguien ya te dice que no siente lo mismo, que no te ama, que no te ve de la misma manera y decide marcharse de tu vida. Sé porque he pasado por aquí muchas veces en mi vida y te diré antes que nada, antes de seguir, que aunque ahora no lo entiendas y comprendo tu dolor, sé por lo que estás pasando, todo sucede para mejor. Todo sucede para un bien mayor para ti. Así que ahora te voy a compartir esto que tú estás pasando, cómo aceptar que una persona pues ya no quiera seguir en tu camino, ya te deje de amar y puedas llevar esta situación de diferente forma, de diferente perspectiva y pueda pasar más rápidamente este duelo, que hay que pasarlo, hay que pasar el duelo, no puedes evitar ese dolor, no puedes evitar llorar, pero te voy a enseñar a ver la situación de diferente perspectiva para que lo comprendas y para que te quite esa carga tan grande que ahora mismo llevas contigo de no poder soltar. Mirad, cuando tú te aferras a alguien que no quiere quedarse, tú piensas que estás amando a esa persona, porque esto me lo habéis preguntado mucho que por eso estoy grabando este vídeo, María, esta persona ya no me quiere, pero yo quiero a esta persona. ¿Cómo puedo hacer para recuperarla? Tú no puedes recuperar a alguien que ya ha decidido seguir otro camino que te está diciendo o que no sabe lo que siente o que no te ama como al principio o que ya no siente nada por ti. ¿Por qué? Porque la única persona que tienes que recuperar es a ti, porque eso ni siquiera, mirad, fijaros lo que voy a decir, eso ni siquiera es amar a la otra persona. Si tú tratas de aferrarte a una persona, retener a una persona, hacer todo lo posible para que no se vaya, no es amarla, es poseerla, eso es posesión, es tener ese miedo de perder a la otra persona, de sentirte solo, de llenar esos vacíos que tú tienes con alguien. Entonces tú te haces esclavo de la otra persona, pero también vuelves prisionera a la otra persona tratando de retenerla. Mirad, como yo comento en más vídeos, como también tengo en mis libros, que mi logo es la mariposa, no se puede retener a una mariposa, no se puede atrapar a una mariposa, salir corriendo para atraparla. ¿Por qué? Porque esa mariposa se va a escapar más, va a volar más lejos. Pero cuando uno está tranquilo, y esto me ha pasado a mí o ha pasado a más de vosotros que me habéis compartido vuestros testimonios, cuando uno está tranquilo, respirando en su jardín, caminando, meditando, esa mariposa se posa en ti solita, cuando tú tienes esa tranquilidad. ¿Qué os quiero decir con esto? Que cuando tú te resistes a lo que está pasando, no aceptas la decisión de la otra persona, lo que haces es alejar a la otra persona mucho más de ti. No consigues nada, sino que de cada vez tú te sientes peor, porque esto yo lo he experimentado muchas veces en mi pasado y sobre todo cuando no me amaba como hoy me amo, ¿no? Robaba, insistía, me culpaba constantemente de por qué había pasado esto, qué tenía yo que hacer para no perder a la otra persona. Esto lo que hacía es que mi autoestima bajaba muchísimo más de lo que ya la tenía, perdía mi dignidad, pero del todo arrastrándome, y la otra persona de cada vez pues te valora menos, se aleja más y no quiere, no se siente atraída por ti cuando tú haces todo esto de por favor no te vayas, no me dejes lo que yo te quiero, ¿no? Mira, precisamente, amar a una persona es dejarla libre para que decida qué camino quieres seguir, aunque no sea compartirlo contigo. Fijaros, la definición, una de las definiciones de amor, cuando uno intenta retener algo porque tú quieres a esa persona se confunde, pues, el amor con necesidad, con miedo, con capricho, con ego, y eso no es amor, eso es todo lo contrario al amor. Por eso hay veces que hay personas que se tienen que salir de nuestra vida y otra vez nosotros nos tenemos que salir de la vida de otras personas porque la vida precisamente te está apartando para que tú te recuperes, a ti te está dando la gran oportunidad para que tú aprendas a llenar esas carencias que tienes, esas carencias de amor, de afecto, de protección, de sentirte seguro a la de una persona, que aprendas a hacerlo por ti mismo, por ti misma, que llenes esos vacíos de amor. Entonces, quizás esa persona te ha dicho, mira, yo ya no siento lo mismo, las relaciones también cambian, nada en esta vida permanece estático ni permanente, ¿no? Ya sabéis que aunque estéis con una persona hasta el último día de vuestra vida, también os separará el día de la muerte, ¿no? Nada es permanente, pero mirad, cuando algo sucede en vuestra vida, de que una persona te diga esto, de que no quiere estar contigo, de que no siente lo mismo, de que se va, tienes que aceptar, aunque te duela mucho su decisión, ¿por qué? Por amor propio y por amor también a la otra persona. Cuando tú me dices, es que María, es que la quiero mucho, o le quiero mucho, es que no le quiero perder, entonces no la está queriendo, sino que la quieres poseer, la tienes como algo tuyo que no puedes perder, porque tiene unos vacíos y esas carencias te hacen agarrarte, te hacen apegarte emocionalmente a una persona, pero es que esos vacíos no se pueden llenar ni con esa persona, ni con una amistad, ni con nada de fuera. Y ahora te diré por qué. Mirad, si tú has llegado a esta situación y no eres capaz de soltar, de dejar ir a una persona, te tienes que remontar a tu infancia, porque probablemente en tu infancia tuviste esos vacíos de amor en algún momento de tu vida. Puede ser que hayas tenido a tu papá y a tu mamá, la herida de abandono o de rechazo no quiere decir que hayan faltado uno de los dos, sino que en algunos momentos importantes de tu vida o en una situación que a ti te marcó, tú te viste en ese momento falto de amor. Muchas veces también no es la falta de amor, sino la sobreprotección, que eso tampoco es amor, sino que eso es criar a los hijos con miedo. Y te digo eso, porque yo no soy madre de humanos todavía, soy madre de perros, pero sí que soy hija, y a mí mi madre me sobreprotegió. ¿Qué pasa con eso? Ese exceso de amor no es amor, sino que tú te crías con esos miedos. Piensas que necesitas a alguien para sentirte seguro, ¿no? Segura. Piensas que necesitas la protección de alguien, por eso el sobreproteger no es nada bueno, sino que luego eso que te dieron de pequeño lo busca en tu pareja. Por eso entra ese miedo tremendo a perder a la persona que has compartido tiempo que tienes al lado. Y mira, esto de cómo aprender a dejar ir a una persona, a aceptar que otra persona ya no está en tu vida, no solamente se da en las relaciones de pareja, sino en todo tipo de relaciones. Puede ser una amistad y que te encuentres ahí con el corazón hecho pedazos, porque tú habías puesto todo en esa persona, te habías involucrado, muy importante para ti y llega un momento en que los caminos se bifurcan por ti, por la otra persona, por los dos. En una relación, ambas personas son responsables, ¿no? Pero tienes que aprender a soltar, a dejar ir lo que ya no puede estar. ¿Por qué? Porque esos cambios son necesarios para nuestra evolución. Yo sé que en este momento, si estás pasando por este dolor, tú no quieres escuchar esto y a ti te da igual lo que te esté diciendo ahora mismo de esos cambios son necesarios porque tú ahora mismo estás diciendo que yo lo que quiero es estar con esta persona porque yo he vivido eso. Yo he vivido cuando tú tienes proyectos con esa persona a futuro y cuando la otra persona te dice que se va o que ya no siente lo mismo, en ese momento es como que tu mundo se desmorona porque tú ya te veías en la vida con esa persona y de repente se cambian tus planes, tus planes a futuro. Entonces yo te entiendo, pero créeme que como yo he pasado por ahí, siempre la vida luego me ha dado la razón de que era necesaria esa situación para crecer, para aprender qué tenía yo que aprender de esa situación, para aprender cuáles eran esas heridas que tenían que terminar de sanar porque mirad, todas las personas que me estáis viendo ahora y las que me veréis después, todas tenemos unas heridas del ser, del niño interior. Entonces tenéis que ser conscientes de cuáles son esas heridas, abandono, rechazo, humillación, traición, injusticia, si las tenéis todas, si tenéis algunas predominantes y a empezar a sanar a vuestro niño interior, a vuestra niña interior. Mirad, yo siempre tengo aquí, donde grabo, tengo en mi panel, pues fotos de mí de cuando era pequeña, una de las fotos que ahora la he cogido porque estoy haciendo un ejercicio de seguir sanando a mi niña interior. Siempre hay que trabajar con la niña interior porque la vida te va a volver a poner a prueba constantemente. Por eso siempre os digo que este entrenamiento no acaba nunca, que tiene que ser hasta el último día de nuestra vida. Siempre somos probados porque es la señal de que estamos vivos y de que estamos creciendo, que estamos evolucionando, ¿no? Cuando la vida nos pone pruebas parecidas a las del pasado para ver si aprendimos la lección o la volvemos a repetir. Entonces yo tengo ahora conmigo esta foto de pequeñita que aquí pone que tenía 17 meses y aquí que le estoy hablando yo a mi niña interior. Es súper importante. Mirad, esto lo digo porque tu amor y tu felicidad no puede depender de algo externo a ti, de esa persona que está contigo, de esa persona que ha decidido salirse de tu vida, de esas amistades, porque en el momento en que falta esa persona te sientes vacío. Entonces esos vacíos tienes que aprenderlos, allanarlos con tu amor. Y esto lo logras cuando eres consciente, como te he dicho, de cuáles son esas heridas de tu infancia y de cuando empiezas a perdonar a tus padres si los tuviste uno o los dos. Cuando comienzas a perdonarte sobre todo a ti, porque muchas veces nos culpamos. Ay, es que esta persona se fue por mi culpa, porque esto... Mirad, ambas personas somos responsables, como digo, pero tú no puedes estar ahí autoflagelándote. Es culpa mía y por eso esta persona ya no me quiere. No, en cada momento cada persona lo hacemos lo mejor que sabemos según nuestra herida, según nuestro nivel de conciencia. Precisamente esa situación está ahí porque te está dando la gran oportunidad, como te he dicho, para que aprendas a amarte como tú te mereces, para que aprendas a caminar en soledad durante un tiempo y aprendas a que esa felicidad no depende de algo externo a ti, sino que depende de ti. Y cuando tú seas capaz de ser feliz contigo, de estar feliz en momentos de soledad, de tener otros planes, como te he dicho antes, cuando una persona se va, tus planes de futuro con esa persona se desmoronan. Tú tienes que tener otros planes de futuro que solamente te incluyan a ti, como puede ser tu propósito de vida, por qué estás aquí en esta vida, qué es lo que te motiva, qué es lo que te motiva a salir de la cama. No puede ser que sea tener a otra persona en tu vida, porque entonces serás esclavo de la otra persona y volverás a esa persona también prisionera de ti. Eso no puede ser. Tienes que ser alguna ilusión que tú tengas que te haga seguir hacia adelante. Por ejemplo, mi motor y mi ilusión, aparte de que tengo a Dios en mi centro, en mi vida y en mi apoyo, en mi fortaleza, mi motor para que yo siga hacia adelante, es esto, mi sueño, sois vosotros, es mi misión de vida, es lo que estoy compartiendo, es mi granito de arena que estoy compartiendo con el mundo para intentar ayudaros porque sé lo que es sufrir por falta de amor y por desamor. No se sufre por amor, sino por falta de amor y por desamor. Y mira, tú te darás cuenta, antes de llegar a esta situación de que esta persona decide seguir otro camino, tú te darás cuenta porque ya te va dando señales de que la cosa no va como al principio, porque claro, si me dices que desde el principio esa persona era así, es que tiene una falta de amor propio tremendo y eso tienes que trabajártelo porque si no, no vas a parar de atraer a personas que no te van a valorar ni te van a querer desde el primer momento. Pero si al principio era diferente y luego ya dejó de sentir, esa persona va a empezar a perder ese interés en ti que antes tenía, a dejar de preocuparse por ti, de alegrarse por tu alegría, va a estar más distante, más fría, te va a ignorar, no va a tener tiempo para ti, no te va a incluir en su grupo más cercano, te va a sacar ya de su grupo, de su familia, no va a querer estar contigo ni hacer planes de futuro, eso tú te vas a dar cuenta, incluso en los abrazos, esto yo lo he vivido, te entiendo, sé lo doloroso que es, pero escúchame un momento y mírame a los ojos, yo te aseguro a ti de que esta situación va a pasar, que va a salir de aquí y va a llegar el momento y ese día en el que tú digas gracias Dios, ahora lo comprendo todo y todo obró para bien, tenía razón, era lo mejor que me podía haber pasado, aunque en ese momento pues dijera, pues fíjate cuántos años perdidos, fíjate y ahora, porque ahora bien, ahora me diréis los que estáis viendo este vídeo que qué pasa con los hijos, mira, vosotros no podéis poner de excusa a los hijos y mantener una relación donde ya no hay amor, ¿por qué? porque estáis enseñándole a vuestros hijos que estáis ahí aferrándose a algo que ni siquiera quiere quedarse, entonces esos hijos van a crecer con esa falsa imagen de un amor, de una relación sana, así que tenéis que hacerlo por el bien también de vuestros hijos, no podéis agarraros a vuestros hijos como excusa, sino que tenéis precisamente que agarraros a vuestros hijos como motor, porque los hijos lo que queremos es ver a los padres felices, o juntos o por separado, pero no viviendo una situación así de mantener una situación por el bien de los hijos, no, es que precisamente estáis perjudicando a vuestros hijos con esas falsas imágenes del amor que estáis dando, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi recomendación para poder dejar ir a esa persona? Lo primero es aceptar, como te he dicho, acepta la decisión de la otra persona aunque de primera no la entiendas, no puedes retener a nadie, no se puede forzar el amor, te vuelvo a repetir, porque eso no es amor, eso es miedo, eso es posesión, eso es carencia, eso es tu ego que está hablando que se siente dolido porque no se siente lo suficiente como para que esa persona se quede, entonces, todos esos autoengaños que te va a decir es la mente mentirosa, por eso yo le llamo la mente mentirosa y a partir de ese momento cuando tú aceptas la decisión de esa persona aunque a ti te duela, invertir en ti, siempre te lo digo, en libros de crecimiento personal que te enseñen, que te muestren cuáles son esas heridas, cómo puedes sanar a tu niño interior, además de todos mis vídeos que tenéis aquí, yo siempre recomiendo que empecéis por mi primer libro porque ahí empezó mi cambio por dentro, mi sanación de mi niña interior y que sigo trabajando con mi niña interior que está, como os digo, este trabajo no acaba nunca porque la vida no va a parar de entrenarte, entonces empezar por aquí por el amor de tus sueños para ir sanando a ese niño interior, a esa niña interior para que tú aprendas a llenarte de amor aunque te duela que una persona se vaya porque habéis compartido muchos años, porque habéis compartido muchas experiencias, lo sé, te entiendo, tantos recuerdos, pero siempre es para mejor, siempre es para mejor, luego las piezas del pool les encajan cuando pones de tu parte, cuando tienes esa fe de que nada sucede por casualidad, de que en la vida nada sucede para hacernos daño, sino para que despertemos, para que aprendamos, para que reconozcamos todo ese inmenso poder de nuestro amor que ya hay dentro de nosotros, ¿no? para que empecemos para que empecemos a darnos eso primero a nosotros mismos y cuando llega ese momento en el que tú aceptas su decisión, ya suelta, suelta el control, te rinde algo más grande y ya dices, bueno, Dios mío, ayúdame y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Como yo siempre he dicho que sea lo que Dios quiera, no lo que yo quiera, entonces tú vas viendo como suelta el control que te libera, te quita una carga muy grande de encima porque cuando no quieres aceptar su decisión y te resistes, es como si te acostara avanzar, como si tuvieses aquí atrás una pesa muy grande, una mochila con muchas piedras muy pesadas, entonces es como que tú quieres avanzar pero que no puedes, cuando tú aceptas, te liberas, te quitas esa mochila, sientes una paz tremenda, aunque tengas lágrimas en los ojos pero sabes que has tomado la decisión correcta de no aferrarte, de no arrastrarte, de aceptar que hay personas pues que ya se transforman sus sentimientos, que ya no sienten lo mismo, que quieren seguir otro camino y que precisamente la vida te está despejando ese camino para que te centre en ti, céntrate en ti, agárrate de esa fe de los vídeos, de los libros, invierte ese tiempo en hacer cosas que te motiven tú solo porque si recurres a otras personas pues siempre vas a tener el refugio de otras personas que está bien en un momento dado pero que no siempre tienes que correr a otras personas porque si no tendrás apego a las otras personas, tienes que caminar en soledad, ir a la naturaleza, a pasear por la orilla del mar, a leer un buen libro que te motive, que te haga sanar, a practicar deporte, a tener esos sueños, esos objetivos que tú quieres cumplir, ponerte a ello porque cuando tú estás haciendo esto aunque de primera como te digo, cueste muchísimo porque yo no te lo voy a negar, cuesta al principio mucho porque claro, has vivido con esa persona y es la otra persona la que se ha salido de tu vida, entonces cuesta al principio porque la parte del ego te va siempre a autoengañar la mente mentirosa pero sigues hacia adelante con lágrimas en los ojos porque poco a poco tú te vas a sentir mejor y mejor porque estás invirtiendo en ti, construye tu mejor versión y no esperes, cuando me decís cómo recuperar a la otra persona, no esperes a la otra persona, no esperes nada de nadie, espera todo de ti porque cuando tú estás construyendo tu mejor versión, cuando menos te lo esperes y menos lo necesites, pues la vida te presentará a una persona pues que va a encajar contigo y vas a ver cómo vas a volver a amar a otra persona porque primero te estás amando a ti y vas a comprender cómo todas las piezas del puzzle al final encajan, créeme, que todo pasa para mejor, acepta, no te resista, no fuerces nada porque cuando acepta el control y suelta, cuando suelta el control, perdona, y acepta la vida solita, recoloca cada pieza en su lugar, te lo digo de corazón, así que si te he ayudado con este vídeo y piensas que también le puedo ayudar a otra persona o personas que conoces, ayúdame a compartirlo para que también les pueda llegar estas palabras, este mensaje y para ti que me estás viendo, si necesitas además sanar tu corazón, sanar a tu niña interior, a tu niño interior, pues ya sabes que además de todos mis vídeos que están aquí ordenados por lista de reproducción, como te he dicho, empieza por mi primer libro, El amor de tus sueños porque aquí empezó todo, ¿no? Empezó todo esa sanación de mi niña interior y después continúa con todos los demás porque te van a ayudar mucho a enfocarte en esos sueños que tú tienes, en aplicar la ley de la atracción, en ver la vida desde otra perspectiva, que son todos estos libros, los sueños se cumplen. Ese primer libro, este, El amor de tus sueños, forma parte de este pack de seis libros, así que os recomiendo que adquiráis el pack porque también os estáis ahorrando el 25% de descuento cuando adquirís todos los libros. Este libro, ya lo conocéis, muchos de vosotros que se llama Sigo Caminando Contigo, 111 mensajes angelicales que comparto mucho por aquí y por mis diferentes redes sociales, mi libreta de sueños que siempre está conmigo, mis sesiones privadas también y mi curso, como no, Aprende a Amarte y Atrae a la Persona de Tus Sueños que te va a ayudar a estar ocupado en hacer estos ejercicios que hay más de 100 ejercicios para poder sanar y para poder estar bien contigo y para poder manifestar ese amor que tú te mereces. Ahora está 100% digital, con lo cual no necesitáis de la libreta y podéis acceder desde ya a mi web que dejaré por aquí mariaterremoros.com Como he dicho, deseo de corazón haberos ayudado y recordad que os merecéis lo mejor, no os conforméis con menos y que los sueños, por supuesto, que se cumplen, pero para las personas que nunca se rinden, que paséis un feliz y un mágico día. ¡Os amo mucho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!